Una de estas casacas de lana con 33 botones, tantos como la edad de Cristo, será el atuendo con que se presentará a los fieles desde el balcón de San Pedro el nuevo Papa. La sastrería Cammarelli en Roma mostró tres modelos, grande, mediano y pequeño, para asegurar que le vengan a un Papa de cualquier estatura. Para mí es siempre como la primera vez. Es un sentimiento maravilloso. Y me pregunto quién llevará esas ropas. Eso es lo más importante. ¿Quién será el próximo? Pero estos trajes solo estuvieron expuestos tres días. Ahora ya se encuentran en el Vaticano. La moda papal ha cambiado muy poco en los últimos siglos. De hecho, esta pequeña sastrería en el centro de Roma, Cammarelli, ha abastecido buena parte de guardarropa del sumo pontífice en los últimos 200 años. Cammarelli se fundó en 1798 y en 1850 se instaló en este local a espaldas del Panteón, en el centro de Roma. Todos los papas desde Pío XI vistieron ropas de este pequeño taller. Pero esta sastrería no solo vive de estos clientes ilustres. La mayor parte de su negocio consiste en vender ropas eclesiásticas a todo tipo de sacerdotes. En Roma, Pablo Esparza, PBC Mundo.